bueno así que buenos días me da alegría poder estar otra vez acá en este lugar grabando para ustedes y pueden mostrarle un poquito acerca de lo que se trata pues nuestra vida cotidiana en este caso pues por allí me toca de de cocinero porque por allá vamos a explicar por qué pues ella está en cama ahorita se enferma entonces para mientras pues aquí estoy lavando un maíz porque quiero hacer pues vamos a hacer un atolito por allá de ella decir de que este todo le llaman el de tres cocimientos entonces ya lo ha ido camarógrafo fíjese que realmente por ahí más o menos este lo escuchado mencionar pero no lo he probado ahí más o menos me comentó verdad en qué consistía y ahora la pregunta para usted a ver si sabe por qué va así porque le llaman así de tres cocimientos y ese que le llaman así porque va cocido en tres veces en tres veces entonces por ejemplo para ahorita lo voy a secar a lo va a secar luego lo va a dorar en el comal ajá así que el odor en el comal lo voy a coser en una ollita el grano ya doradito este voy a ya lo voy a moler ya este el último y normalmente siempre se le hacen de tres cocimientos o se puede hacer específicamente sólo de sólo de uno de dos y bueno bueno vaya bello estaba diciendo de uno de los está comprometiendo el ibécil que me enseñara cómo es hacía de uno y está más duro porque tenemos a naivin por ahí todavía en camita pues ella es la que está dirigiendo en este caso verdad cómo va a ser el atol y el encargado a este se le llama el atol de maíz todo el de maíz tostado ajá va allá ve que ya puedo sí bueno este viéndolo así pues es un atol pues casero podemos decir o sea que normalmente pues se hace en casa y que es bien rico y pues además de ser rico pues lo intuitivo porque si sustenta bastante y además de eso trae un montón de este de vitaminas que le proporcionan al cuerpo pues un poquito más de energía para estar siempre con todos los poderes y es lo mejor eso es lo bueno y así pues en este caso como ella por ahorita no puede hacer nada ahorita le toca a usted consentirle tiene que rebuscarse porque imagínese en este caso aquí se demuestra el verdadero amor pues pues si por qué o sea en la buena y en las malas dice por ahí así que tiene que poner las pilas ya la volváis pero quizás no es muy importante juntarlo vamos a ir hacia la cocina queremos agradecerle a usted que siempre está pendiente de todos nuestros vídeos gracias de verdad por acá tenemos al amigo samuel ya haciendo el arte juntando el juego ya con todos los poderes también ya lavó el maíz como ustedes pues lo han observado también agradecerle a todos los amigos que están viendo con nuestros vídeos y además de eso que están apoyando en este bonito compartir pues bueno son vídeos que pues si pues llevan bastante lo natural que somos y además de eso pues lo normal pues que se vive en una casa prácticamente esta es la vida cotidiana de cada uno de ustedes verdad bueno digamos casi que podemos decir va que esto es lo que se vive fuera de cámara ya fuera de serie que es lo que se vive pues fíjense que tiene todita la razón bueno y esta leña esa leña verdad usted la jala en el transcurso del verano del verano para que ya para el invierno pues ya esté con todos los poderes si es la casa seria va y le queda algo retirado aquí para ir a otra leña fíjense que pues esta leña la saque de donde tengo la milpa oh no está tan lejos está cerca pero cuando pues no hay así si cuesta porque hay que ir lejitos a traer si cuesta porque pues si no en cualquier parte uno puede ir a traer lejos claro ahí tiene toda la razón aquí es bastante bien delicado para que la rama tal vez empudriendo por gusto si no le gusta que le quiten la saque vayan a recoger leña entonces por eso en cualquier parte uno puede ir a traer tiene toda la razón fíjense hay gente que en ese sentido es un poco delicada pero también pues este quiero aprovechar y saludarle a usted que se recuerda cuando pues ya cuando estaba el verano pues y le tocaba ir a traer leña y le decían de traer leña pues y para dónde pues y tenía que ir pues fíjense que hay quien jala la leña así cuando está verde cuando está verde hace las parvas de leña y pues ahí en el transcurso del tiempo pues ellas se secan automáticamente así es se secan y ahí se ocupa en el verano ya en el invierno perfecto va ahorita viene a lo que sería a tostar verdad a tostar ok perfecto bueno yo creo que por algunos pues algunas mujeres o algunos hombres pues ya se van a recordar de esta tolva y algo riquísimo que nunca lo han hecho que por primera vez lo oyen que lo pudieran hacer para que lo prueben porque si es bien rico y fácil y práctico de hacerlo es lo mejor y lo mejor pues que como ya se lo había comentado anteriormente pues tiene un montón de vitaminas porque pues si imagínese ese le llama el ator levanta muertos así le dicen sí porque fíjense que es un ator de estos o sea usted lo toma y si está débil hasta lo hace sudar a uno sí pues sí cosa seria a mí me va a quedar bien porque he estado con calentura ah ha estado un poquito enfermo cuénteme 3 días que me da fiebre 3 días ah con razón andaba cortando este la hierba que dijo que siga sí voy a hacer un hueco ser también para hacerme un baño ah está bien es lo bonito aquí el campo que uno puede al menos tiene hierbas como hacer este cualquier cosita ahora cualquier y fíjense que por parte es bueno porque fíjense que la recomendación es verdad este aquí en verdad digamos en este caso en el caso donde yo vivo fíjense que se carece verdad de bastante de hierbas y toda la cuestión y en este caso imagínese pues este digamos necesito tal que digamos un ejemplo chichipince o algo por el estilo nombre je me toca ir lejísimo o si no buscarlo en alguna parte donde lo veo ajá pero ya no es lo mismo ya no es igual ya no es lo mismo porque ahí deja ver cuantos días tienen de haberlo cortado en cambio aquí no solo dice voy a buscar tal monte y ahí se va tantito y viene ya con el ajá recién cortado va y es lo mejor y lo mejor que ustedes lo van conociendo y ya saben que el monte que pues para que sirve que bueno si porque bueno este esto ya lo comprobamos nosotros que el baño de cuando uno le da fiebre va ajá salen las calenturas con uno, dos, tres baños que sea uno de ese monte o sea cojollos de como le echan cojollitos de de chupamiel le llamamos ajá chupamiel del mango del país y este y bueno nosotros lo conocemos por mozote pero hay quien que le llama mejorana ajá ajá pero más conocido como mozote un mozotillo que se le pega en el pantalón a uno vaya fíjese que este digamos en el caso este este mío yo preparo ese esa agua así porque que se hierve toda esa hierba ajá pero con otro otros este montes completamente diferente nosotros le echamos cinco negritos ajá le echamos este hierba el susto que le llaman hierba el susto cura harina ajá y le echamos este cojollitos de 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 mango de mango pero de esos cojollitos que están tiernas ajá tiernas y ajá y gelecha quina ajá así lo había preparado yo si este también nosotros a veces lo preparamos así y también así porque solo el muy ese mozote que le digo es bueno también solo el montecito es vaya mire ya aprendí algo nuevo fíjese para para la próxima ojalá que no me va a enfermar algo luego ajá pero ya que no me enferme pues ahí está yo que me acuerde tenía años de que no me daba fiebre ajá pero se habrá mojado o algo que considera usted que tal vez le afectó no pues bien de mojarme seguido me he mojado pues no sé quizás agua llovida ya fue la lluvia me hizo daño porque me cayó una lluvia ajá ahora vamos a agarrar el pecho eso es lo que está complicado bueno por acá tenemos ya mire este cuidar este el niño me toca pues cocinar algunas cositas por allí ajá pero mire pero fíjese que eso es lo mejor es lo mejor porque fíjese que a sus hijos les está dando un tremendo ejemplo un tremendo ejemplo porque les está demostrando verdad que una mujer cuando esté enferma pues aunque uno diga no puedo hacer esto pero porque me imagino que usted nunca había hecho el atol o ya lo había practicado no esté así así nunca lo había hecho pero si ya tengo una idea como se hace como se hace o que me le digo es bien es bien sencillo de hacer porque solo dora el maíz después lo puedes en la olla después lo muele y ya estuvo puedes colarlo y hacer el atol pero lo bueno imagínese hay muchas veces que tal vez todas las recetas tal vez pueden ser sencillas pero este si se hacen sabía usted que que digamos el sabor del paladar como le llaman o el sabor de la comida o que viene de la comida pues transmite emociones transmite emociones y si usted pues está ahí verdad este haciendo el atolito con mucho amor pues le queda un poquito más rico pero si usted lo hace por obligación le va a quedar feo curiosa verdad pero cierto fíjese si así peligroso se puede quemar también volado ya está agarrando fondo por acá los amigos suscriptores van a observar aquí está el maíz maíz este pues que el amigo samuel pues también lo ha cosechado acá podemos observar aquí está el juego que ya pues ya está tostando le está dando el primer cocimiento como nosotros le llamamos por ahí porque este pues le comento no solamente va a llevar uno ni solamente dos sino que va a llevar tres perfecto tres cocimientos va a llevar entonces mire tres cocimientos dato curioso va dice que si yo va varios varios no saben que o sea si lo hacen va porque doran el maíz y ya lo muele y ya hacer el atol pero como que el cocerlo después de dorado como que le da otro lo que dice usted le da otro otro toque pero en este caso algo que tenía curiosidad de preguntarle este bueno yo he visto digamos en casos por ejemplo quiero saludar también a la mamá de marito de carasucia colonia 19 de septiembre ya pendiente una suscriptora que es fiel fíjese y ella fíjese ella vende atol de maíz por eso estoy aprovechando saludar pero fíjese que ella el maíz lo de lo reposo a un día lo deja reposando en agua un sucierto no sé cuánto tiempo no sé si el día lo deja reposando en agua y el siguiente día tempranito pues lo tuesta y verá que rico le queda seré yo será que o sea bueno así que hay algo por ahí a la mamá de marito la mamá de marito así la conocen todos entonces al rato le vamos a ir a echar un atol entonces mira que rico también este para la hermana de ella la niña chila cabalito ahí por la Anthony ah vaya por la Anthony si ahí hacen unos atol ya me he echado una tan sola vez compré atol chuco ahí yo ah si bueno pero para las personas que este que no bueno que pueden pensar mal verdad atol chuco se le llama verdad al chuco al chuco al que le echa frijoles ajá no vaya a pensar que compró atol de este de maíz de chugo sino que es un atol que así se le llama hay que aclarar porque si no después va y peligrosa le corremos la clientela también ahí estamos mire pasándolo bonito como siempre ya lo sabe si nosotros estamos en la casa del amigo samuel mire chulada mire por ahí le está tocando hacer el papel este pues de madre y padre en esta ocasión para por el momento nada bueno hasta ahorita primera vez que ella se enferma tanto así así en este aspecto porque así este cuando salía de los embarazos ajá pero recuerden que de un embarazo pues ella siempre lo estuvo normal exacto es algo natural 15 días ajá ajá y a ella ya podía hacer este algún movimiento algún ejercito ajá y pues más como que era es más este menos la dieta porque yo veo que en este caso hoy si la está yendo bastante o sea bastante complicado y como yo le digo pues que tenga cuidado porque porque es peligroso una mala fuerza yo guarde desde después una herida ah peligroso es más complicado porque se le infeccione una herida ajá exacto a la hora de la alimentación de ahí proviene también verdad si pueden infectar una operación o este cualquier cosita alguna suciedad o algo por el estilo digamos es de un trapo sucio ajá así que usted tiene que estar pendiente para lavarle la ropita así es y así toca pues como le digo y pues uno nunca se imagina lo que puede pasar pero tampoco va a estar ahí como dicen pues que no lo puedo hacer ajá que no lo puedo hacer por amor todo se hace dicen por ahí bueno querido amigo Elías que le parece si para mientras pues sigue el Elías ah Samuel es la cosa que fíjense que como yo los confundo a ustedes dos la confunde que aparecen en la risa bueno querido amigo este Samuel me gustaría pues que nos diera los toques usted acerca de el procedimiento que va a seguir porque y así vamos a ir cerrando este vídeo porque más adelante vamos a compartir ya cuando la tolito pues ya bueno por ahorita pues ya cuando lo dore lo voy a cocer como les dije después ya le voy a echar canela al toque para que quede bien de ahí pues ya lo voy a moler y pues yo creo que en el último vídeo pues primero pues yo ya vamos a ver cómo va a quedar el rico y delicioso atol así que pues les pido ahí que no se pierdan a disfrutar entonces se ha dicho Samuel y también quiero recalcar oiga bien si usted pues quiere ahí verdad pedirle alguna receta a este muchachón pues ahí está la orden también ahí está también así que querido amigo este Samuel nos vemos hasta el próximo hasta el próximo pues y